Este inicio de partida se complicó un poco, creo que fue a consecuencia de un fallo mío porque tenía que haber asegurado mejor lo que eran los materiales, principalmente la madera y ladrillo, bueno ya de camino incluso la piedra y preocupado por establecer primero los edificios más caros, esto ya de momento tiene un coste elevado, ¿veis? Pues claro, me lo he complicado un poco y aunque puede que la partida haya valido para que se sepa cómo solventar algunos problemas, pero lo cierto es que tenía que haber asegurado mejor los materiales y eso es lo que voy a hacer, materiales de construcción, asegurarlos un poco, también me he fijado que aquí hay un tío que está aquí sin agua y puede enfermar, ya podía mejorar un poco lo que es el aspecto de la ciudad, poniendo, también podemos poner otro al lado, vaya, aquí no me permite porque tendría que, bueno, ahora lo haremos, así que lo que voy a hacer es asegurar un poco, como he dicho, como he dicho, los materiales, voy a empezar por ejemplo con lo que menos tengo que serían ladrillos, lógicamente aquí vamos a establecer casa porque no voy a utilizar esclavos y me va a hacer falta una taona, primero voy a poner el edificio que va a trabajar la taona, ya se viste, y ya voy a empezar a construir, por ejemplo, por ejemplo, lo que menos tengo que es ladrillo, un edificio bajo aquí, y un alfar, también voy a coger y voy a ordenar el reclutamiento de unos astatis, y lo voy a enviar aquí, al lado de los embarcaderos para colocar aquí un fundus, e intentar poner unas casas de quites para que trabajen los puertos, bueno, ya tenemos asegurado algo mejor el ladrillo, voy a poner más edificios de cerrería, la cerrería solamente tiene en coste de monedas, así vamos asegurando el suministro, para que no se nos olvide poner de momento una fuente, esta gente la vamos a mandar para acá, ahí va, bueno pues ya hemos mejorado 48-26, podemos poner alguno más, porque tarde o temprano lo tendremos que hacer, así que pasa aquí, que no me permite, ahora, otro alfar, y 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